Instituto Tecnológico de Naturopatía, Doctor Misaela Costa Solís, formamos profesionales que aman la vida. Tecnológico Misaela Costa Solís, profesionales en medicina alternativa. Matrículas abiertas. Hola, mi nombre es Carla Sombrano, soy médico, vivo y laboro en la ciudad de Guayaquil. Tengo 20 años de experiencia profesional y un día decidí matricularme en el Instituto Superior Misaela Costa Solís porque siempre pensé que a la medicina le faltaba algo para ser total. Necesitaba conocer algo más de medicina alternativa, de medicina complementaria, de algo que realmente le diera a mi paciente una mejor calidad de vida. En estos tres años en el instituto he aprendido muchísimo. He aprendido una serie de terapias y de tratamientos que sin ser invasivos, ni dolorosos, ni agresivos, ni tóxicos, le brindan a mis pacientes una mejor calidad de vida, le brindan un éxito terapéutico muy, muy grande. Realmente me cambió mucho la forma de vivir profesional y personalmente estos tres años en el instituto. Por eso yo considero que cualquier persona que realmente desea saber más sobre salud o sobre cómo mejorar su calidad de vida o mejor atender al resto de personas, debería matricularse en el instituto.